Historias paranormales e inexplicables Paranormal Shirley Hidalgo comentó Hace muchos años falleció una sobrinda que tenía 16 años. Éramos muy cercanas, era como una hermanita para mí. Y después que falleció, cada mes la soñaba. Y en uno de esos sueños me estaba llevando con ella. Me decía que tenía que irme con ella. Y como le dije que no, se enojó mucho y empezó a arrastrarme en el sueño. Ella llevaba puesto un vestido rojo y se veía hermosa, pero cuando se enojó, se transformó y a fuerzas quería que me fuera con ella. Logré agarrarme de la ventana de la puerta, muy fuerte, hasta que me soltó. Fue un sueño tan fuerte que hasta hoy lo recuerdo como una pesadilla. Tiempo después, una persona que hacía como curas o terapias para este tipo de cosas, me dijo que qué bueno que me resistí, así en el sueño. Porque si hubiese aceptado ir con ella, habría fallecido también. A mi papá también le pasó algo así con mi abuela. Al poco tiempo de fallecida, la soñó. Y le dijo que se tenía que ir con ella. Y mi papá le decía que no. Que se tenía que quedar con nosotros. Pero dice que lo iba jalando del brazo. Que era muy insistente. Pero que logró zafarse y ella se fue solita. Patricia Hernández comentó. Mi abuela paterna, cuando llegamos a mi casa después del entierro, me quedé bien dormida y me despertó con un beso bien tronado, como ella lo hacía. Yo estaba sola en mi cuarto, así que no pudo ser alguien más. No me dio miedo, al contrario, sentí alivio y confirmé que ella estaba bien y se fue a despedir. A los meses tuve un problema con mi ahora esposo. Y ella en mi sueño me abrazó tan fuerte. También siempre que me veía me abrazaba así. Y me dijo que todo iba a estar bien. Lo sentí tan real.